Muy buenos días a todos, mi nombre es José Daniel García Espinel y soy el director global de innovación de ProSegur. Lo primero que quería era agradeceros a todos vuestra presencia hoy y de hecho en esta slide que podéis ver en pantalla podéis ver mis datos de contacto, con lo cual estoy a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que os surja a lo largo de mi exposición de hoy, podéis contactarme por email y estaré encantado de poder ayudaros. Para empezar quería en primer lugar dar las gracias al organizador, a Plain Concepts y luego a nuestros dos sponsors, a Databricks y a IDC y por supuesto y cómo no a todos nuestros colaboradores que van a estar compartiendo escenario conmigo hoy. La verdad que para mí es un honor y un orgullo compartir este escenario con todos ellos. La presentación que voy a hacer hoy se titula Gensai, la plataforma de ProSegur que impulsa nuestros negocios con Internet of Things e Inteligencia Artificial. Pero antes de nada me gustaría presentarme, me gustaría presentar a mi compañía, la compañía en la que trabajo, ProSegur y sobre todo asegurarme de que todos vosotros nos conocéis perfectamente. En ProSegur somos, como podéis ver en la slide, una empresa internacional. Nuestro footprint se desarrolla en los cinco continentes, tenemos una presencia muy importante en Latam, en Norteamérica, en Europa con España, Alemania y Reino Unido, en África con Sudáfrica y luego en la parte de Asia, una gran presencia en China, en India y luego también en Oceanía porque tenemos presencia en Australia. Somos más de 170.000 trabajadores por todo el mundo y tenemos cinco negocios principales. Uno de ellos es el negocio de ProSegur Cash. Seguro que muchos de vosotros, cuando por ejemplo vais al supermercado y paraís en efectivo, habréis visto los camiones amarillos que al final vienen, recogen ese dinero en efectivo, lo llevan hasta nuestros cash center, allí lo contabilizan, lo custodian y luego vuelven a ir otra vez y lo llevan hasta los bancos, donde lo ponen a nuestra disposición, en los cajeros, donde lo podemos volver a sacar y volver a gastarlo en un retailer o en cualquier otro sitio. Por eso nos gusta definir el negocio de ProSegur Cash como el motor de la economía, el motor del efectivo. Otro de los negocios importantes de ProSegur es ProSegur Alarmas. Seguro que muchos de vosotros ya sois clientes o incluso gente de vuestra familia. Hace un año y medio cerramos un acuerdo con Telefónica para crear una GV que se llama Movistar ProSegur Alarmas para acometer conjuntamente con Telefónica el mercado de alarmas en nuestro país, en España. Y la verdad que está siendo un gran éxito. Estamos creciendo con múltiplos de por cuatro el número de conexiones que tenemos este año con respecto a años anteriores. Otro de los negocios importantes que tenemos dentro de ProSegur es ProSegur Security. Estoy convencido que muchos de vosotros cuando cogéis un avión o cuando cogéis un autobús o cuando vais, por ejemplo, a la estación de la tocha a coger un tren, veréis que hay un vigilante de ProSegur. Ese vigilante de ProSegur, detrás de él hay unas cámaras de videovigilancia, hay una red de comunicaciones, hay unos centros de control y hay muchísima tecnología que está detrás de estos vigilantes. Y luego tenemos otros dos negocios más dentro del grupo, el negocio de Cypher, que es el negocio de ciberseguridad, y el negocio de Agos, que nos permite subcontratar procesos a entidades bancarias y entidades aseguradoras. Estos son los cinco negocios de ProSegur que tiene en todo su grupo. Pero también os preguntaréis cuál es nuestro modelo de innovación y para eso encantado de estar mi parte de poder explicarlo. Para ello voy a retrotraerme en la historia al año 2019. Hasta la fecha, hasta el 2019, había iniciativas de innovación en distintas unidades de negocio del grupo ProSegur. Pero en el año 2019 tomamos la decisión de crear una unidad corporativa de innovación donde todos los recursos en las tecnologías más avanzadas se pusieran a disposición de todo ProSegur. Ese año nacimos, por eso me gusta utilizar esta slide con el bebé, porque fue cuando se creó esa innovación corporativa dentro del grupo ProSegur. A continuación, en el año 2020, que fue un año muy complicado para todos nosotros, crecimos, exploramos, empezamos a hacer las primeras pruebas de concepto y los primeros pilotos con inteligencia artificial, con internetos things, y a continuación empezamos a crear los primeros productos que en el año 2021 ya se han consolidado, ya han permitido que seamos más adultos, que hayamos crecido. Por eso me gusta utilizar la imagen del adolescente. Ya hemos llegado al año 2021, ya hemos ido evolucionando en este modelo de innovación y hemos creado los primeros productos que se han lanzado al mercado. Y nuestro modelo de innovación tiene un framework que está claramente enfocado en la creación de nuevos productos, y sobre todo nuevos productos digitales. Y este framework se apoya en tres pilares muy importantes. El primero, el de deseabilidad. Tenemos que crear aquellos productos que estén adecuados a las necesidades de nuestros clientes. Para ello, nuestro equipo de diseño, del Design Studio, se asegura de detectar cuáles son los pain de nuestros clientes y poder construir o poder crear esos productos que satisfagan sus necesidades. El segundo de estos pilares es el de Fisability, en castellano, factibilidad. Eso a través de nuestro equipo, de los Tech Studios, nos permite que todos aquellos desarrollos que hagamos tecnológicamente comprobemos si son viables o no son viables. Y por otro lado, que encajan con las necesidades que tienen nuestros clientes. Y el tercero de estos pilares es el de escalabilidad. Este tercer pilar lo que nos permite es crear productos que sean escalables, que sean replicables y que sean robustos. De tal manera que ese producto pueda salir al mercado y pueda incorporarse dentro del portfolio de productos y servicios que ofrecemos desde el próximo. Esto lo hacemos con nuestros equipos de desarrollo de producto. Todos estos equipos están coordinados por los Product Managers. Por el equipo de Product Managers que se aseguran con una visión end-to-end, que desde el principio al final está clara cuál es la estrategia del producto. Y sin más, voy a empezar a hablaros de nuestra plataforma, Gensai. Esta plataforma, como he comentado al principio, es nuestra plataforma universal de Internet of Things, de inteligencia artificial, que nos permite. Pero muchos preguntaréis también en qué consiste Gensai, ¿no? Exactamente qué es Gensai. Pues Gensai es una plataforma que funciona tanto en Cloud como en el Edge y nos permite conectar todos los dispositivos que manejamos en ProSeguro. Nos permite almacenar toda esa información en nuestro Data Lake y nos permite, gracias a la inteligencia artificial y al Internet of Things, incrementar nuestra eficiencia en nuestro centro de control, en nuestros SOCs y ofrecer un nuevo portfolio de servicios a nuestros clientes. Gensai se apoya en cuatro características principales. La primera es que Gensai es agnóstico a todas las cámaras y a todas las señales de input de dispositivos. De tal manera que podemos integrar cualquier dispositivo en nuestra plataforma de Gensai. La segunda característica es que Gensai se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro cliente, permitiéndonos cubrir un amplio espectro de casos de uso. En tercer lugar, Gensai se basa en el know-how tan importante que tiene el negocio de ProSeguro hoy en día. Lo captura y lo potencia. Y en último lugar, la cuarta característica importante de Gensai es que Gensai está integrado en todos los sistemas de ProSeguro, en los PSIMs, en los AMS, en todas las herramientas internas que tenemos desarrolladas en ProSeguro. Y bueno, para explicaros exactamente en qué consiste o cuál es la arquitectura a nivel funcional, a nivel global de esta plataforma, podéis ver en esta imagen que a la izquierda tenemos los distintos tipos de dispositivos que gestionamos en ProSeguro. Podemos gestionar dispositivos de IoT, donde tenemos datos esculturados, o sea, unos o ceros. Otros tipos de datos, como por ejemplo los controles de acceso que gestionamos, que también nos aportan datos esculturados. Y luego tenemos las cámaras de videovigilancia, donde los datos no son esculturados, o sea, lo que recibimos es un stream, un flujo continuo de vídeo. Con Gensai, a través de su componente Gensai EdgeCore, ese stream de vídeo lo transformamos en metadatos. Extraemos toda la información relevante, la combinamos con los datos estructurados de otro tipo de dispositivos y al final se gestionan a través de nuestra componente Gensai IoT, que es nuestra plataforma de IoT. Estos datos se almacenan en nuestro repositorio, en el Data Lake, en la componente Gensai Data y a continuación llegan a nuestros centros de control, donde nuestros centros de control son utilizados estos datos por nuestra operativa, por nuestros operadores que están en los centros de control, que rápidamente, en función de esta información, pueden actuar y poner en marcha la operativa que tenemos en casa del cliente, con nuestros vigilantes que tenemos en casa del cliente y también, de la misma manera, comunicarlo a los clientes ofreciéndoles nuevos tipos de servicios basados en datos. Esta es la operativa general, la arquitectura funcional global de nuestra plataforma Gensai. Y como he comentado antes, Gensai tiene cinco componentes. Gensai Tools, que nos permite integrar cualquier tipo de dispositivo. Gensai IoT, que es nuestra plataforma de IoT, nuestro gateway, donde se recogen todos los datos. Gensai EdgeCore, que nos permite desplegar de manera local en el Edge, con el Cloud, modelos de inteligencia artificial. Gensai Data, que es nuestra componente, es nuestro Data Lake, donde almacenamos toda la información. Y, por último, Gensai AI, que es nuestro repositorio de modelo de inteligencia artificial. Si cogemos todas estas componentes y las combinamos, podemos crear nuevos productos. Como, por ejemplo, en uno de los mercados en el que estamos, es el mercado B2C, el mercado de ProSeguro Alarmas, donde uno de los productos que hemos creado combinando estas componentes es Gensai Combo, del cual hablaremos más tarde. O también en otro mercado, como el mercado B2B, donde ProSeguro Security puede también desarrollar, combinando distintos tipos de componentes, este tipo de productos, utilizando inteligencia artificial e Internet of Things, como es el caso de Gensai Security o Gensai Safety, del que también hablaremos a continuación. Y, sin más, vamos a entrar en detalle. Vamos a contar, vamos a hablar y a explicar ejemplos concretos de aplicación de estos productos en nuestro negocio. En primer lugar, en el mercado B2B, con ProSeguro Security. Y, para ello, dejadme que utilice un Simly. A mí la verdad es que me encanta utilizar este tipo de herramientas para asegurarme de que entendéis perfectamente qué es lo que está aportando Gensai en nuestro negocio. Imaginaos, por un momento, que tenemos que ir a comprarnos un coche y tenemos que ir a un concesionario de vehículos. Y en el concesionario de vehículos, al final, nos ofrecen un vehículo donde tiene una serie de componentes. Los componentes estándar. Al final, podemos ir a un concesionario, podemos ir a otro, donde, al final, pueden cambiar un poquito los componentes, pero, al final, son siempre los mismos. Son componentes estándar. Imaginaos, por un momento, que le encargáramos a Apple que nos construyera un vehículo. ¿Cómo creéis que Apple construiría este vehículo? Pues bien, en el caso de Apple, estoy convencido que cogería esos componentes estándar que tiene la plataforma, que tiene el propio vehículo como tal. Lo que haría sería crear alrededor de estas componentes estándar un ecosistema de nuevos servicios, que les permitiera customizar precisamente estos servicios a las necesidades del cliente y adaptar perfectamente esa plataforma de componentes estándar a las necesidades que tiene nuestro cliente, ofreciéndole un ecosistema nuevo de servicios. Pues bien, exactamente eso es lo que hacemos en ProSegur. En nuestro centro de control, donde denominamos nuestros SOCs, partimos de una serie de componentes estándar que nos permiten llevar la información hasta nuestro centro de control. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora con Gensai? Con Gensai, lo que estamos haciendo es, a partir de esos componentes estándar, es utilizar inteligencia artificial e Internet of Things para crear un nuevo porfolio de servicios que le podemos ofrecer a nuestros clientes. ¿Con eso qué conseguimos? Diferenciación. Y esta diferenciación se obtiene de tres maneras distintas. La primera, interrando cualquier tipo de dispositivo y poder incorporar cualquier tecnología en nuestro SOC. En segundo lugar, expandiendo el número de servicios y la cantidad de servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Y en tercer y último lugar, incrementando la eficiencia y la productividad. Y eso, con todas estas herramientas, creamos nuestro producto Gensai Security y Safety, que nos permite ser mucho más eficientes en nuestro SOC y luego poder ofrecer servicios a nuestros clientes basados en inteligencia artificial y IoT. Ahora mismo en ProSegur manejamos más de 175.000 cámaras en todo el mundo. Y con esta tecnología, pues podemos ofrecer este tipo de servicios distintos. Para ello, quería entrar un poquito en detalle y explicaros exactamente qué tipo de funcionalidades y de nuevos servicios estamos ofreciendo a día de hoy desde el SOC. Permitidme que un nuevo MUSTEC con este video. ¡Gracias! 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 actuar con nuestra operativa, con la operativa que tenemos en campo, rápidamente, para evitar que tengamos que paralizar los procesos de computación de nuestros CPDs. Estos dos ejemplos, de estos dos, voy a seleccionar uno de ellos, el de la construcción, el de las obras, y ponernos un pequeño vídeo donde vais a ver el ejemplo claro de cómo utilizamos Internet of Things para poder asegurar la continuidad de negocio de nuestros clientes. ¿Qué es la construcción? La construcción de la ejecución del Complejo Medioambiental de Reciclaje en el Este de Madrid y la construcción del ADA Almería. En estos proyectos, Prosegur provee soluciones de seguridad especializadas en vigilancia y tecnología, gestionando los servicios remotos desde nuestro SOC. FCC contará con el servicio de seguimiento de activos a través de tecnología IOT. El SOC de Prosegur monitorizará 24 horas los activos indicados por el cliente frente a situaciones que puedan suponer un riesgo para la continuidad de las obras por sustracción de material crítico, maquinaria, herramientas o bobinas. Para ello, se instalarán dispositivos IOT que enviarán señales y alertas con el objetivo de comunicar movimientos que se produzcan fuera del perímetro permitido o geocerca. Las alertas serán gestionadas y tratadas por el personal experto de Prosegur. A través del sistema de gestión de alarmas, el operador del SOC recibe la señal de que el dispositivo ha salido de la geocerca. Mediante la plataforma Genzai, puede comprobar la ubicación del dispositivo que ha generado alerta, además de poder acceder al estado de la batería. El personal del SOC gestionará la alarma poniendo en marcha el protocolo previamente acordado con el cliente de manera que las personas responsables de seguridad de la obra reciban la información de lo que está ocurriendo en todo momento. Mediante este innovador servicio, el SOC nos ayuda a evitar sustracciones de materiales y maquinaria en obra, con las consecuentes pérdidas económicas y de producción. Además, esta tecnología es aplicable no solo a obras de construcción, sino también a otras líneas de negocio de nuestra compañía. Pues bien, este ha sido dos casos, se han contado dos casos de uso exactamente de esta tecnología, de la plataforma Genzai, en el mundo B2B. Vamos a cambiar ahora mismo de sector. Vamos a irnos al mundo B2C. En este caso, nuestra empresa, Prosegur Alarmas, es el máximo estandarte. Y voy a volver a utilizar el SIDI que comentaba antes. ¿Os acordáis del SIDI? El del vehículo. Si Apple tuviera que hacer un vehículo, ¿cómo lo haría? Pues en el caso de Prosegur Alarmas, es exactamente igual. En la oferta que teníamos a nuestros clientes hace un par de meses, uno de los elementos que incorporábamos en nuestra propuesta, nuestra propuesta de valor y nuestra oferta a nuestros clientes, era una cámara de vídeo que tú podías colocar dentro de tu domicilio y podías tener un stream de vídeo continuo que tú podías consultar rápidamente y ágilmente en tu móvil, utilizando la aplicación Smart. Pues bien, ¿qué es lo que hemos hecho con Genzai? Lo que hemos hecho es, a partir de este stream de vídeo, poner en manos del cliente notificaciones Smart, gracias a la inteligencia artificial. De tal manera que el propio cliente, cuando tuviera que visualizar el vídeo, pudiera ver el vídeo en completo, pero automáticamente tuviera aquella información relevante directamente en su app. De tal manera que pudiera detectar cuando, por ejemplo, una persona entraba dentro de su casa. Esa información relevante, que es la inteligencia artificial, la poníamos a disposición y en la mano de nuestro cliente gracias a la app personal. De hecho, esto nos ha valido, entre otras cosas, para diferenciarnos. En primer lugar, para enseñarle solo la información relevante a nuestros clientes a través de la app. En segundo lugar, para posicionarnos. Hemos sido la primera compañía que ha ofrecido este tipo de servicios basados en inteligencia artificial y en vídeo a sus clientes. Y en tercer lugar, le ha abierto la imaginación a nuestros clientes para poder utilizar este servicio para otro tipo de aplicaciones. Más de confort, más que de seguridad. Por ejemplo, hay mucha gente que utiliza este tipo de servicio para monitorizar a sus mascotas, o también para monitorizar cuando hay personas mayores en el domicilio. Esto, exactamente, es el producto que hemos denominado Gensai Home, en el cual hemos desarrollado seis casos de uso basados en inteligencia artificial, dos en vídeo, detección de personas y detección de mascotas, y cuatro en audio, detección de sirenas, detección de bebé llorando, de perro ladrando y sonido de cristales. Nuestras previsiones es que a finales de este año lleguemos a tener más de 20.000 clientes que están disfrutando de este servicio de Movistar ProSegur Alarmas. Y permitidle poneros un clic muy rapidito donde vais a ver el anuncio que Movistar ProSegur Alarmas sacó en septiembre de este año precisamente para anunciar este servicio. Movistar y ProSegur presentan una alarma que no es solo una alarma. ¿Y reconoce si alguien entra en casa? Claro, y te mandamos el vídeo al momento. ¿Llamarían por mí a la policía? Claro, es una super alarma. ¿Y por cuánto? Por solo 9,90 euros al mes, o sea, muy poco. Ahora voy a contar también otro ejemplo dentro del mundo B2C. En este caso es otro producto de ProSegur, es ProSegur Ojo de Alcón. ProSegur Ojo de Alcón es un producto que te permite tener un vigilante de ProSegur de manera remota, como si lo tuvieras físicamente en tu casa, en tu urbanización, en tu condominio. Eso lo hacemos realmente con un tótem que está conectado directamente con el centro de control y donde hay un vigilante que en tiempo real y las 24 horas está conectado, en este caso, con tu casa. En este caso, hemos utilizado la misma clave, la diferenciación. ¿Cómo lo hemos conseguido? A partir del servicio que dábamos hasta ahora, donde utilizando componentes estándar, nuestros vigilantes en el centro de control tenían que consumir directamente el vídeo bruto, el que venía directamente de los tótenes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que hemos conseguido gracias a la inteligencia artificial? Que en vez de consumir ese vídeo bruto, lo puedan complementar con notificaciones SMART. ¿Eso qué nos ha permitido? Diferenciarnos. En primer lugar, porque nuestros vigilantes son capaces de poder controlar más tótenes, con el mismo tiempo que tienen. En segundo lugar, que podamos poner de relevancia, podamos poner toda aquella información que realmente sea importante para que nada se le escape a nuestros vigilantes en los centros de control. Y en tercer lugar, se ha abierto la imaginación para nuevos casos de uso, como vais a poder ver, de detección gracias a la inteligencia artificial. Pero yo creo que más que contaroslo, lo mejor es que lo veáis. Le voy a poner un pequeño vídeo de lo que ha implicado el uso de inteligencia artificial en nuestro producto de ProSegur, Ojo de Alcón. ¡Gracias! 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 Muy bien, como habéis visto, es un claro ejemplo del uso de la inteligencia artificial al servicio de la seguridad. Ya para concluir mi presentación, me gustaría presentaros a una persona, presentaros a Elena. Bueno, no sé si muchos de vosotros os acordáis o recordáis la película de Bill Murray del Día de la Marnota, donde se repetía en ciclos el mismo día de manera sucesiva. Pues utilizando un poco este símil, vamos a acompañar, en este caso a nuestra protagonista de hoy, a Elena, en un día de su vida. Y en ese día de su vida vamos a ver cómo proseguir, gracias a Gensai y gracias a las nuevas tecnologías y a lo que estamos innovando, puede ayudarle a hacerle mucha más sencilla y mucha más fácil su día a día. Vais a ver en este vídeo muchísimos ejemplos de los que hemos estado a largo en la presentación de hoy. Espero que lo disfrutéis. Elena es una Proseguir customer, y vamos a acompañarla en un día en su vida para descubrir cómo proseguir siempre está a su lado. Cuando se va a salir en la mañana, como se hace cada día, tiene mil cosas en su mente. Pero ella está calma porque tiene el Proseguir Smart Alarm System. Este sistema es able to learn from our customers' usual behaviors and help them manage the alarm. So, when Elena forgets to activate it, the system detects that the house is empty and warns her to activate it. Upon arriving at her work, Elena also wants to feel safe. To do this, Elena's company has contracted Proseguir's COVID-19 Self-Diagnosis app. By using this app, the company can guarantee its employees a safer working environment. Upon accessing, Elena interacts with our Hawkeye service, which is an Intelligent Remote Video Surveillance System. With this service, Elena's office is protected as, helped by artificial intelligence, the Security Guard centrally detects all security events at each video surveillance point. Once in the office, Elena is worried about her economic future and has decided to increase her investment in Bitcoin in the last year. It may seem like a risky bet, but by safeguarding her cryptocurrencies with Proseguir's services, she is rest assured that she has security on her side. Elena wants her company to be safe, so she uses Proseguir Evo's AML check software to verify that suppliers are compliant and that her company complies with the money laundering prevention law. In addition, in order to be able to carry out her work safely, cybersecurity is a key issue. This is why Elena uses Waldo, our artificial intelligence assistant from Cyper, which is able to detect a threat and put in place the necessary procedures to neutralize it. Speaking of safety, in Proseguir, we also want to help our customers to protect the physical safety of Elena and all her company's employees. That's why we oversee the correct use of PPE and work uniforms. Sometimes, simply reminding a worker that he cannot enter a certain area without the right helmet can significantly reduce the number of accidents. After a few hours of work, Elena is concerned about what is going on in her home. And thanks to our smart apps, video and audio analytics service, which allows her to receive notifications and alerts, Elena is in control of all the things that are important to her. Today, it was her dog that barked, but Elena could have set up the service for many other things. All this video analytics system allows us to improve our processes of our alarm reception center so that we are now much faster and can give a much more immediate response to any real intrusion detection. After finishing work, Elena goes to a nearby supermarket. In this environment, at Proseguir, we are also responsible for helping our customers to improve and guarantee their operations work properly. In this case, we help the supermarket to keep its logistics process under control at all times so that the yogurts can reach Elena's children's table in perfect condition. Euro by Euro, savings are made, and Elena takes advantage of this to shop smart and uses Gelt, an app that helps consumers save on their purchases thanks to cash back. In addition, with our cash management system, merchants have the possibility to deposit their cash from their business's office. Sustainability is crucial for Proseguir, and at Proseguir Cash, we are constantly working to reduce emissions in cash-in transit through the acquisition of new hybrid vehicles and the optimization of our routes and management processes. At the end of the day, Elena comes back home and uses a new functionality of the video intelligence, which is facial recognition. Thanks to this, it has been possible to disable the alarm as Elena arrived home, giving her a much more personal and convenient experience of managing her alarm. At the same time, her son Marcos has decided to use the Contigo service, which is our Beyond Home security service. This service makes it possible for anyone who needs Proseguir to accompany them on a complex journey. To simply press a button, and Proseguir will be at their side. Proseguir in your daily life, making the world a safer place. Well, I hope you liked it and enjoyed it, as I am, with Elena in one day in her life with Proseguir. And without further ado, without further ado, I would like to leave three takeaways, three conclusions in my presentation of today. The first one, of all of them, is that we must implement our businesses with Internet of Things and Artificial Intelligence. The second one, is that we must build, with Gensal, new products to offer to our clients. And finally, I want to tell you that we are in the Proseguir del futuro. Muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado conmigo la presentación de hoy. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!